Tan pura como el agua, el brotón de un manantial Es un amor cristalino, que desechando el mar Y despreciando su cauce, con que acá él intentaron Hacia el sediento y estéril la arena Eres tú la maravilla, yo soy tu admirador Contemplarte es mi deseo, seductora del amor Eres tú la maravilla, yo soy tu admirador Contemplarte es mi deseo, seductora del amor Deja que me acerque a ti por piedad, por piedad Deja que declare a ti mi pasión, mi pasión Déjame adorar a Vicenta, postrarme a tus plantas Para implorar tu amor Déjame adorar a Vicenta, postrarme a tus plantas Para implorar tu amor Mariano 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 Yo te juro ser tu eterno esclavo, te amo y te idoladro con ardientes penecí. Yo te juro ser tu eterno esclavo, te amo y te idoladro con ardientes penecí. Eres tú, Vicenta querida, producto del candor, propia dueña de la gracia. Yo siempre seré tu admirador, yo seré tu admirador. Deja que me acerque a ti por piedad, por piedad. Deja que declare a ti mi pasión, mi pasión. Déjame adorar a Vicenta, postrarme a tus plantas para implorar tu amor. Déjame adorar a Vicenta, postrarme a tus plantas para implorar tu amor. ¡Gracias!